Entonces me propuse otra innovación educativa, jugar. Tiramos, a mí me gustaba mucho dejar la clase diáfana y bueno, pues dejamos todas las mesas y las sillas alrededor, echábamos papel continuo al suelo y le saqué temperas y empezamos a pintar todos con las manos. Así que yo estaba así, 27 niños, estaba con la clase de los caballitos de mar, maravillosos. Total que bueno, estábamos pintando y de eso que hay observación indirecta, como decimos en las maestras y los maestros, que a ver, me falta fulanito de la mesa roja, me falta me enganita del equipo verde, me faltaban como 4 o 5 niños. Pero bueno, me faltaban esos 4 o 5 niños, yo no sé para qué tengo las tarjetas y les estoy diciendo que me da la gana siempre. Faltaban 4 o 5 niños y ya pensé, digo, bueno, yo se han ido al baño, digo, porque se han cansado de pintar. Y el uso de mí, ¿no? Cuando voy así al baño, así, súper despacito, tenía así una ventana, son... Me pongo en la puerta así, en plan jarrita. Esto es lo más. Y me mira Sergio, así, se gira, nervioso, entusiasmado, con todo lleno de témpera, la camiseta, los brazos, la cara verde. Digo, a ver, ¿qué pasa aquí? Profe, soy Juan.